Basta del falso feminismo Honestamente yo creo que las mujeres Que si se apoyan de verdad Las mujeres que si quieren Que a otras mujeres les vaya bien Porque si a ti te va bien le va bien a los demás Porque hay gustos para todo Porque hay público para todo Porque si a Yuridia le va bien A mi me va bien Porque a mi me gusta que las mujeres sean exitosas Especialmente en este género Predominado por hombres Seguramente hay mujeres que te dicen No es muy difícil esto está hecho para hombres Que les dices Para empezar hay que hacer Trabajar Yo creo que hay muchas mujeres Trabajadoras muchas mujeres que han grabado Nada más no les han dado la oportunidad De poder sacar su música Y de poder ser representantes Pero lo que si puedo decir es que no se rindan Porque si se puede Porque aunque yo gracias a Dios He tenido un núcleo familiar en la industria musical He visto a muchas mujeres que no Que le han llegado Y que han sido exitosas completamente Y si este es tu sueño Debes de seguirlo Y como yo Te voy a apoyar muchísimo A las mujeres que nos están escuchando Si tú tienes un sueño Hay mujeres alrededor de ti Que te van a apoyar